Agradeciendo primeramente a Dios por la vida, español, cachiquel e inglés, son los tres idiomas que sabe hablar Ezequiel, un niño de 11 años de edad de origen guatemalteco que se gana la vida vendiendo artesanías en el municipio de Ataco, en Aguachapán. El niño trilingüe se ha vuelto famoso en redes sociales debido a su gran habilidad para ofrecer los productos que comercializa en tres lenguas diferentes. Su madre cuenta que la inquietud y el carisma que caracterizan a Ezequiel ayudaron a que aprendiera el que sería su tercer idioma, el inglés. A él le gusta bailar, le gusta participar, cuando él en su escuela siempre participa de cualquier actividad, mami voy a participar, papito está bien, como niño es niño, él va a ir a venir a vender, no es porque así obligado, si te vas a ir a vender, anda a vender, yo no. Madre e hijo venden productos que ellos mismos fabrican desde hace aproximadamente seis años en El Salvador. A través de este negocio, Ezequiel asegura que trabaja para lograr cumplir sus sueños y ante algunos rumores, dijo que no lo hace de manera obligatoria. Nadie me está diciendo, nadie me está obligando a vender, yo porque quiero mis cosas, quiero estudiar, quiero una vida mejor. Mi anhelo, de verdad yo les voy a decir, mi anhelo es ir en avión en Estados Unidos, pero cuando Dios permita yo voy a ir. Con imágenes de Marielos Román, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.